hey buena gente bonita ya lo lo corre de show nos encontramos señor en el country club donde se estaba celebrando o se celebró verdad está celebrando el primer congreso del carnaval bon out 2021 señor el primero de muchos que vienen ya tú sabes una actividad que viene con miras a desarrollar el carnaval sin temor a equivocarme hasta una agenda hasta el 2026 una agenda de organización masiva que busca recuperar lo que es la identidad del carnaval y que se yo darle más prioridad a lo que son los actores culturales del mismo ya tú sabes y por aquí señores vamos a ver aquí encontramos miren estamos en esta actividad pero bien bonita que la monta la monta fregro cabo en conjunto con la alianza por el carnaval bon out ya tú sabes bien pero aquí tenemos al hombre ahí tenemos al hombre actual principal de esta actividad es primer congreso 2021 con mira con margen estratégico carnaval bon out 2021-2026 y eso estábamos hablando raúl tenemos señores a raúl mantine señores explícanos bien en qué consistió básicamente la actividad para que la gente se nutra desde casa mira se invitó a todo el sector carnaval las autoridades tuvimos presencia de algunos carnavales de otros pueblos el director nacional de carnaval y de comida al mar lo que sería el plan estratégico que bon out va a seguir la ruta 2021-2026 un plan a cinco años todo estuvimos analizando hicimos un análisis foda establecimos un plan operativo de cuál ha sido la fortaleza la debilidad de todos estos años carnaval es como es como cerrar el ciclo de los 31 años de carnaval y comenzar un carnaval nuevo en base a la fortaleza y debilidades que hemos tenido muy interesante una una participación entusiasta de los grupos se hizo plenaria los grupos pues pusieron lo que yo entendía o sea una actividad muy interesante la primera y una institución que va a tener el sector carnaval su plan estratégico a cinco años vemos que todo viene cambiando en lo que es el carnaval bon out en sí vemos que los actores principales en los grupos los sectores que tienen que ver con que este carnaval se desarrolle están ahora más unidos y es gracias al esfuerzo que vienen desarrollando ustedes mismos frego cabo la alianza por el carnaval identidad de etcétera etcétera dime cómo tú te sientes con esto raúl mira me siento netamente emocionado tú sabes que aquí lo que prima la parte carnaval el carnaval una actividad inclusiva por eso invitamos a todos los sectores pero ya el que no está pues definitivamente venden entonces no claro carnaval no claro entonces si no no paramos tú sabes que hay una iniciativa de una unión nacional de carnaval también que le estamos fomentando desde aquí entonces estamos emocionados este es el carnaval estos son los actores que a la gente que le duele carnaval y con ella que vamos a trabajar ese plan con las autoridades tuvo el alcalde de beto nuñaki que quiere impulsar carnaval y de aquí a trabajar para que bonao tenga un carnaval nos convirtamos en una industria cultural se presume raúl que se está tratando o se propone que se forma una asociación de careteros y gestores culturales del carnaval bonao dime cómo tú ves la idea y si cuentan con el apoyo de raúl martínez que es un actor principal y una columna del mismo claro que sí incluso dentro del plan estratégico se está fomentando de que haya asociaciones y queremos impulsar ese sector también dentro del plan porque debe estar formalizado debe estar organizado debe manejarse eso no no entonces ya tú sabes entonces nada vimos la actividad una actividad muy bonita gracias a quienes se organizó esta actividad mira hubo mucho hubo mucho muchas personas que gracias que puedo decir que las dos autoridades que dijeron presentes tanto para que haya almuerzo y todo eso fue el alcalde el mismo senador de toracosta que cubrió el almuerzo que no quiere que uno lo diga pero es la realidad y la colaboración de de cultura del departamento nacional de de carnaval y otra plame el doctor alés y malmo que siempre tanto las actividades fue que hicieron posible que desarrolláramos este evento ya tú sabes gracias raúl martínez éxitos en los proyectos venideros del carnaval muchas gracias y vamos para adelante ya tú sabes señores seguimos seguimos esto fue todo un éxito está culminando la actividad ya tú sabes mira la mamita es allá ya 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 y no gusto la mujer carnaval jajaja señores estamos por aquí con pica pollo juan carlos pero hay ese yo yo digo que este es el carnaval en vida ya lo sabe estamos por aquí disfrutando lo verdad lo que fue el primer congreso nacional de carnaval señores una experiencia inolvidable es la palabra que te pareció que te pareció desde tu punto de vista ya todo la organización del evento que cuál es tu punto de vista a seguir a partir de hoy del mismo porque nosotros tenemos ya la planificación hasta el 2026 de lo que es el carnaval bonao y nosotros de verdad que tenemos meses preparando esto esto fue un congreso de unas seis horas y media pero duramos meses preparando esto y gracias a dios a los grupos que apoyaron masivamente el evento tuvimos más de un 80 85 por ciento de la matrícula actual que apoyó la actividad y nada gozándonos como siempre disfrutando con los muchachos y haciendo anécdotas que lo que más gozamos el carnaval lo vivido y lo que viene por vivir ya tú sabes nada gracias juan carlos el hombre que hace los mejores trabajos del carnaval bonao eso lo digo yo estamos trabajando para eso tranquilo no me mira me mira y sea de los 70 pero los 70 son duros de verdad que sí con los pocos que reciben y no hay que de los grupos pop y que viene ahora a dar candela oye identidad juanito pero hoy en medio los grupos pop y de venta juanito dice el hombre viene monstruoso y me enseñó una monstruosidad por el teléfono vamos vamos a hablar con y se acaba vamos a hablar con y se acaba míralo aquí el hombre participante la actividad completa y se acaba sí señor aquí estábamos representando y viendo qué se está por organizar bien esta parte de este congreso donde estamos todos aquí los pop y como dicen lo bajito todo el mundo estamos aquí apoyando esta actividad veo que se está realizando unos temas muy importantes en este encuentro de aquí ya tú sabes acaba dime cómo vienen los 70 de año da una luz bueno venimos bien duros este año venimos realizando estilo una comparsa a un grande de los grandes de bonao para ver cómo nos desarrollamos en el camino y tratando de hacer trabajo y mejorar cada día más ya ya tú sabes vamos a lo que señores seguimos seguimos señores aquí estoy con pedro pedrito el presidente de la alianza por el carnaval pedrito dime dime cómo te sientes tu pedrito aquí cuando nos salíes a los locos red de show a los locos red de show por donde así mi mito te voy a sacar en la entrevista por donde te noto un poco como triste que te pasado he estado triste hoy estado un poco triste porque el carnaval bonao viene bueno bien por ese triste sí porque que cuando yo he estado contento todos estos últimos años de carnaval buscando esa gran unificación esa gran armonía pero que hay gente que no cabe y si quieren entrar pueden entrar pero detrás de nosotros que nosotros somos la esencia del canal bonao y siempre yo diré algo que reinaldo te diré algo no nos hay nada es muy bueno su transmisión ya pero no sirve para carnaval según tú no 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 los tiempos los dos los tiempos pasaron ya los tiempos pasaron hay que la oportunidad a otro para que dirija pero es muy bueno su transmisión tú un duro mejor que tú es que para lo que ya tú sabes te ha sido todo hasta la próxima y va